Buenas tardes, comunidad. Feliz viernes. ¿Cómo están? No, no, no puedo más de la emoción. Ponchame a Clementina. Miren lo que es. Por favor, tenemos una cerdita invitada especial. Mirame a Clementina. Hola. Hola, muñeca. Hola, Mau. Gracias. Es que me pierdo. Recién de amor. Es hermosa. Aparte, los ojos, que ya sé que la cara no le gusta. Hola, Clement. No, no, ¿sabías que sos la cerdita más famosa de Argentina, no? Ahora vas a ser más famosa todavía porque estás en Telefe, mi amor. No, no, no se deja chapar. No, besos en la boca. No, no, no lo vamos a probar. Ay, es que yo te quiero comer. Ay, mi amor. No, no, es que es muy fuerte. Por favor, Dios mío, no lo puedo creer. Tener una cerdita en mi estudio. Ay, no, no. Contame cómo llegó a tu vida. Vas a tener que hablar en el mic porque si querés bajarla no hay problema porque es cómodo. Oh, no, no. Te amo. ¿Sabés lo que es para mí no poder agarrar? No, no, porque yo te juro. No, estoy desesperada. Estoy como una nena de cinco años. Calmate, Micaela. Vamos a respirar, tranquila. Ay, no, 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 es que me muero. Los amo tanto. No, son geniales. He rescatado tantas de 500 kilos grandes y son tan inteligentes, son tan amorosas que verla de mascota es como... No, es tremendo. Y aparte, bueno, tiene las posibilidades de todo lo que le quisieras hacer a la de 500 kilos más pocket. Sí. ¿Y la tenés allá sola o tenés otros animales? Tengo una gallinita que rescaté, una gallinita sedosa japonesa. Ay, mi amor. ¿Cómo la rescataste? Estaba en una feria, la tenían encerrada en una jaula, supongo que para comerla o para, en pésimas condiciones. Y bueno, ella siempre estuvo sola, así que fue todo un tema a ver cómo se adaptaba, pero conviven. Re bien. Sí, son hermanitas. Ay, la próxima la tenés que traer a ella. La próxima viene Ophelia. Y es simpática, también es divina. Súper. No, no, sí, se te duerme en el pecho, no sé. Ay, no. Impresionante. ¿Y cómo es este amor que sentís por esta especie, no? Porque es como más común el perro, el gato, el caballo. Sí. ¿Pero una cerdita? No, no, es increíble y tiene que ver un poco con un desafío también, porque es mucho más difícil. Yo tuve 20 y pico de animales, de perro y gato. Sí. Y tener una chanchita es bastante más difícil. Sí. Entonces, nada, exige estar mucho más a disposición de ella, adaptar mi casa, adaptar mis tiempos, porque la verdad que, digamos, hay poco conocimiento. Sí. Y también su conducta es más, más terca que un italiano. Sí. Te amamos. No, no, me muero. O sea, tiene carácter, ¿no? Tiene carácter y se empaca. Es que se empaque. Sí, sí, sí. Y te, tipo, te, cuando se, cuando se, claro, te topa, ¿qué hace cuando se empaca? ¿Te muerde? ¿Qué hace? Mirá, se tilda, a veces se tilda, se queja. Se queja, sí, sí. Es mujer, obvio, así que imagínate, claro. Tiene fuerza, es mujer y tiene fuerza. Sí, tiene fuerza, claro. No, viste. Mamita. No, pero es muy dulce, sabe lo que quiere y, digamos, como que se enfoca mucho hasta conseguirlo. Entonces... Claro. Es caprichosa la nena. Es caprichosa. Tiene un carácter muy parecido a los Bull Terrier, que se ponen un objetivo y van por ello y tratan de conseguirlo. Bueno, ella es de ese estilo. ¿Cuántos años tiene? Dos y medio. Dos y medio. ¿Sabés cuántos años viven, más o menos? Mirá, hay como un debate entre 15 y 35. ¡Guau! Sí, 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 un montón. ¿Y cómo se sabe hasta 35? Porque, digamos, los primeros que hubo, digamos, hay de esa edad, llegaron a vivir a esa edad. Sí. Pero como que la media vive a partir de los 15 años. Ok. Entonces, nada, para la que 35. Ay, sí, por eso. ¿Y cómo llego a tu vida? Mirá, ella es el tercer chanchito que tengo. Ah, perfecto. Y la anterior, nada, falleció. La verdad que de una manera súper fea, porque yo me he ido de vacaciones. Yo creo que hice todo lo posible para no irme de vacaciones, pero yo tengo un hijo que vivía afuera, lo fui a ver. Y post-pandemia, nada, tenía que ir a verlo, hacía cuatro años que no lo veía. Claro. Y la verdad que yo creo que un poco me extrañó bastante, porque son re apegados. Ah, ok. Y después, bueno, por ahí hubo algún error en la alimentación que dieron. Claro. Y falleció y nada, y llegó Clemen. Y llegó a tu vida. Claro. Con suerte. Guau. ¿Y con los perritos cómo se lleva? Mirá, ella es como, es bastante independiente, no es que se altera ni nada. A los perros le da mucha curiosidad. Sí, por eso te vi ahí paseando por Palermo y dije... Sí, para los perros es toda una novedad, es como, viste, que ven, no sé, a Alfa. Claro. Y ella no, ella está la suya. Ay, le voy a sacar una foto, porque no, no, está ahí. Ay, mi amor. Ay, no, 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 no. Claro, y ve a los perros y ella, ¿empatiza o más o menos? A ver, si se le acercan bien, lo que pasa es que el perro va, tiende a olfatearle a su... Sí, sus padres, claro. Y entonces es como que ella le llama la atención, pero no los atacan ni nada. Lo que sí pasa es que, por ahí, los perros pierden un poco de protagonismo con sus dueños, con la gente que está alrededor y les hace un poco de ruido. Entonces, por ahí, el perro, es todo un tema, digamos. Claro, claro. ¿Y vos vivís en una casa o departamento? No, en una casa, tiene jardín, por eso convive con Ofelia, que es la chinita, están en el jardín todas las veces que quieran. Lo que pasa es que ella, particularmente, elige estar donde está uno. Claro. Entonces, sacrifica muchas veces su jardín para venirse al sillón, porque yo laburo mucho en casa. Entonces, se viene y está conmigo, digamos, prioriza estar con uno antes que su habitante natural. ¿Y cómo duerme? ¿En la cama? ¿Durme en la cama? Sí, se sube. Ay, me mueve. ¿Y tenés la rampita o se sube a UPA? No, no. ¿Salta? Es impresionante la actividad que tiene. Ay, no, te puedo creer. Dorme donde uno está. Si te quedaste dormido viendo una película en el sillón, se te queda ahí. Si te dormiste en la cama, de repente sentís que los pies los tenés más calentitos de los habituales y es que está ahí en un bolsado caliente. No, no me mueve. Claro, es como si fuese un perro. Es más tipo gatito en cuanto a su carácter. Es como que tenés que ir a buscarla. Claro. Pero, digamos, si estás en una actitud pasiva, ella te va a venir a buscar. No, no me muero. ¿Y por qué siempre cerditos? Sabemos que tenés otro, pero ¿por qué? Y mirá, la verdad que tienen... Pues ya es tu tercera. Sí. ¡Oh! ¡Ay, no! Dios mío. Si vos le mirás los ojos, lo que vos destacabas hace un rato, esa mirada casi humana, te compran. Y el carácter... Bueno, comparten mucho código genético con nosotros. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? No, no, en su ADN, digamos, es como uno de los animales más parecidos a nosotros. De hecho, viste que muchos de las pruebas, lamentablemente, de animales se hacen en cerdos porque son muy parecidos a nosotros. Dicen que son muy inteligentes. Absolutamente. Memoriosos, inteligentes, mentirosos. ¡Ay, me muero! Contame alguna. Y con el hecho de hacer sus necesidades, yo le enseñé a hacer afuera. Sí. Por un tema de higiene de mi casa. Entonces, o vas en un patio que tengo afuera. En el patio, claro. O en un toalete en la parte de abajo. Entonces, viste a hacer la bañera. Y, como sabe que inicialmente tenía premio por hacer afuera, ahora va y hace de cuenta que hace, se sienta. No, me muero. Hace la pose, te mira y te viene a buscar el premio. Y no hizo pie ni nada. Ah, no, 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 no. Es súper inteligente. Sí, sí. Y después, a 20, 25 cuadras a la redonda de casa, yo lo saco a pasear y esté donde esté, sabe volver. O sea, te tira para volver a casa cuando ella quiere y donde estés, sabe volver. Es maravilloso eso. No, tremendo. En el sentido de la orientación, sorprendente. ¿Y tus vecinos? Como, como... Claro, porque... Sí, la verdad que, nada, es parte del ecosistema. Yo vivo en un pasaje peatonal en Palermo. Ah, en Palermo, no te puedo creer, claro. Es como, nada, como la Big Star. Sí, no, 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 es la estrella. Sí, sí. Pero nada, la conocen todos, es muy querida. Es parte del ecosistema del barrio. No, no, es hermosa. Quiero abrir a la comunidad. Si quieren hacer preguntas por YouTube, obvio, me preguntan y le consultamos. A Mau, aprovechamos que lo tenemos acá. Sí, que leo los mensajes. Me dicen, nunca lees los mensajes. Perdón, es que no puedo hacer todo. La entrevista, esto. Pero sí, sí, ahora los voy a leer un poquito. Si le quieren hacer alguna pregunta sobre la cerdita y demás. Me gustaría que... A mí me gustó algo que vi en un video que dijiste que no es para cualquiera. Y eso está bueno que nos cuentes por qué no y por qué sí. Tal cual. Bueno, los por qué sí es un poco lo que charlábamos recién. Es súper afectuosos. Es una compañía... Bueno, mirá lo que es. O sea, no tengo nada más que decir que verla. Ahora, también hay, digamos, para los que están interesados en tener un chanchito, hay un montón de cosas que saber. Primero, fíjate el tamaño de Clemen. Y Clemen es de las más chiquitas de todas. No. Sí, sí, claro. O sea, un mini pig... Ay, pensé que había más chiquitas. No, de mini no tiene nada igual. Bueno, claro, ahí está el tema. La gente piensa que el mini es el de internet, el de Instagram. Claro, como era Clemen cuando llegó, viste. Pero crecen hasta 90 kilos. Hasta 90. Clemen pesa 30. Entonces, imaginate que... Ay, mi amor, mirá lo que era. Me muero. No, 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 no. Y mirá, vejelo, que es súper audaz. Se la re dio. No, no, me muero. Era tremenclar. Bueno, ahí tenía, no sé, dos meses tendría. Estaba parida con Flavio Mendoza, directo. Sí, sí, estaba para esta avanza. Mi amor, claro. Y sí, crece muy rápido. Crece muy rápido. La gente, por ahí, por un tema de snow, de copa, va a tener un animal exótico. Pero la verdad que es mucho más difícil que un perro. ¿Por qué? Hay pocos veterinarios que sepan. Eso, número uno, claro. Son súper territoriales, muy celosos. ¿Te puede llegar a morder? ¿Cómo se defienden ellos? No ella, digo, la especie. Hay un tema de que ellos ven hacia adelante, entonces cualquier, yo le voy a hacer así ahora, y llega un momento, ves que no le gusta porque es como... No ve. No ve periféricamente. Igual que los caballos. Exactamente. Entonces lo toma como un ataque y, digamos, si se asusta te puede llegar a... se defiende, digamos, no es que te va a atacar. Por supuesto. Nunca te va a atacar. Por otro lado, como te digo, son animales de presa. Sí, son presas, igual que los caballos. Exacto. Pero bueno, en el caso de los cerditos, muchas veces cuando un cerdo está defectuoso, por llamarlo de alguna manera, no se le da tratamiento porque, digamos, tiene poco valor, digamos, como animal. Entonces no hay mucha casuística de estudio de cerdos. Por lo tanto, digamos, muchas veces los dueños o los papás de mini pigs somos los que terminamos investigando un montón de cosas para poder estar a la altura de que estén bien ellos. Entonces, recomendación, digamos, punto uno es no te va a quedar chiquitito como ves en internet. No. Olvídate. Clemen es muy chiquitita. Un mini pig es el triple. Ahí está. Mirá lo que era. Ay, no. Mirá tus pelos. Sí, sí. No, no. Bueno, vos tampoco sos muy normal. No. ¿O no? Para nada. Claro. No, me encanta la onda. Y sí, porque tenías que tener una cerdita. Sí, sí. Te queda divina. Sí. Ay, no, no. Y te hago una pregunta. ¿Dónde, por así decirlo? Porque, a ver, hay que, es todo muy lindo y demás, pero ¿dónde se consiguen? Yo quiero una, que es la verdad. ¿Cómo la verdad? ¿Cómo haces? Mirá, te digo la verdad. Sí. Hay dos formas. Una es, hay criaderos. Ok. Hay pocos, pero hay criaderos. Dentro de los criaderos también tenés como distintas calidades de criaderos, porque cómo los tienen a los animales. Claro. Eso, por un lado. Y por otro lado, la manera más rápida de hacerte un chanchito es, lamentablemente, de gente que los adquirió y que se dio cuenta que no los puede tener. Entonces, porque les creció muy de golpe, porque son súper territoriales, porque es un animal que requiere mucho cuidado, que tenés que, como te digo, no hay alimento balanceado, es terco, requiere mucho más cuidado que un perro. Y aparte, yo me doy de vacaciones, y no es lo mismo, te digo, al común de la gente decirle, te dejo el perro o el gato, que es que te dejo a Clemen. Ya por un hecho de desconocimiento, la gente no se anima, o si llega a pasar algo, ¿qué hago? Entonces, es más difícil, en todos sentidos es mucho más difícil. Y te hago una pregunta. En los criaderos, digamos, perdón la ignorancia, ¿eh? Sí, lo que quiero. Las venden, o sea, hacen una raza, esto es una raza genética que viene de los chanchos grandes, por así decirlo, la hacen como más chica para... Yo creo que hace miles de años que están, yo entiendo que debe ser alguna modificación genética. Claro, ok. No, porque nos están preguntando, entonces hay que saber todo. No soy especialista en eso, te digo la verdad, pero entiendo que es... Si puedes acercarte un poquito, te reagradezco, que me dicen que ahí que no se escucha. Si querés bajarla, bajar, no tengo drama. ¿No? ¿Estás bien? Los chanchos grandes pesan hasta 500 kilos, o sea, es un Fiat 600, o sea, nada que ver con Clemen. Entonces, sí, seguramente sea una cruza de chanchos con jabalí y distintas generaciones que van llegando hasta un tamaño chiquito. Lo cual no es garantía, de vuelta, que te quede un chancho como Clemen. Claro. Clemen es una rareza en cuanto a su tamaño, es muy chiquita. A pesar de la vez muy grande, es muy chiquita. Ok. Sí, quiero responder un poco a la comunidad. Obvio que estamos en contra de los criaderos. El tema es que tenemos que ver el mal menor. Es así. Yo lo que pienso es, sabemos que lamentablemente los usan para comida, porque siempre terminan en el plato de alguien, pero fomentar que pueden ser parte de la familia también es un inicio para que la gente entienda que no los tiene que comer. Con esto no significa que vamos a salvar el mundo y nadie más, y no todo el mundo va a dejar de comerlos. Pero sí ver que son inteligentes, que son como perros, que son como gatos, que son una vida, hay que tratar de que la gente los vea como comida. Y no podemos tener quizás un chancho de 500 kilos en un departamento, en una casa. Obvio que sí que yo estoy en contra de los criaderos, pero no porque nosotros estemos en contra de los criaderos van a dejar de existir. Entonces, lo que yo siempre digo es que tenemos que tratar de ver lo bueno dentro de lo malo y tener una clementina que ya está, porque ya existe, ya la crearon, la raza ya la crearon, y nos estamos enterando que hay un montón de familias que las adoptan y que luego las quieren dar en adopción porque se dan cuenta que no pueden. Tenemos que ir y tratar de ayudar a esos animales que ya existen, pero no significa que nosotros vamos a crear otros más. Sí, lo quiero aclarar porque, bueno, ustedes saben la postura, pero bueno, gente, si no, no se puede hablar de ningún tema. Y no es la idea. La idea es que este programa podamos debatir con amor y con respeto absolutamente todo, porque si no es como que hablamos de solamente lo que sí se puede. Y acá justamente tenemos que aprovechar este espacio y hablar de todo. Total. ¿O no? Sí, está buenísimo porque la verdad que hay un montón de puntos intermedios. Y a mí, yo generacionalmente soy, me criaron como omnívoro, digamos, a toda mi generación. Yo no soy vegano, pero sí reduje mi consumo de carne desde que está clementina, o desde que tengo a mis chanchitos, reduje notablemente porque te hace mucho ruido. Y sí. O sea, te cambia la concepción de lo que comes. Pero cerditos no comes. No, no. ¿Y por qué no? Porque una cosa sería raro. Totalmente. No, no, no. Incluso le pasa, yo la saco a pasear permanentemente y a mucha gente que la ve, es como que dice, upa, pará, me hizo un ruido bárbaro. Es que es lo que yo quiero transmitir con esto, que te haga ruido con amor y con respeto, porque obviamente cada uno hace lo que puede y demás, pero decir, che, pará, si no me como un perro, no me como un gato, estamos hablando acá en Argentina, ¿por qué me voy a comer un cerdito? Que es, o sea, ¿cómo podés comer? No, ¿entendés? Sí, 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 tal cual, tal cual. O sea, es mi, yo soy vegana, pero no soy la vegana pesada que te va a decir que por qué con la bandera, no, que cada uno haga lo que puede, pero siento que uno tiene que sembrar una pequeña semillita con estos cambios. Yo sé que mucha gente le va a dar ruido. Totalmente. ¿Entendés? Verla, que ella es inteligente, que es parte de la familia, que es un bebé, va a decir, che, no sé, la verdad que capaz que voy a dejar de comer, ¿no? Sí, o redujo. O redujo, claro. O lo pienso. Ay, sí, por favor, no, 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 yo me la quiero comer, pero a besos. Clementina, ¿qué vamos a hacer? Te tenés que hacer muy amiga mía, muy amiga, por favor. No, 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 yo te digo, si te vas de vacaciones, yo te la cuido. No, aparte, mis bebés son divinas, yo creo que se llevaría espectacular, ¿no? Yo la dejo hacer lo que me tumbe, que me haga lo que quiera. Mira, o no, imagínate, me mordé un carpincho a la pierna, ya estoy como recontra acostumbrada. Sí, sí, no, no, pero me encantan. ¿Y dónde? Sí, decime. Después, no, por ejemplo, ahora empezó la semana pasada, porque la verdad que son súper, como te decía, súper territoriales. Ahora empezó a trabajar con un adiestrador calino. No, divino, un chico divino que, obviamente, no había adiestrador en mi vida, entonces, se estudió todo, se puso en contacto con la veterinaria, se investigó todo en Colombia, en todos lados, y no sabés la respuesta de ella ante ciertas pautas que a mí me pasan por encima a ella, pero que alguien que le ponga los límites, no sé, no te metas dentro de la heladera cada vez que la abro, no me abran los cajones. Hay espacios que son míos de mi casa, ¿viste? No, hoy se bañó espectacular, o te costó, yo la vi bañar, espectacular, las mías, ¿sabés qué? Me tiran la mampara arriba del techo. No, no, no. Tiene, 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 o sea, cosas de... ¿Y le gusta salir a pasear? Le gusta, le gusta... Tiene su vida, pero sí, lo disfrutan. Ay, mi amor. No, 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 no. ¿Y se indisponen? Sí, se indisponen cada 21 días, no te enterás. Cada 21 como nosotras. Ay, Dios mío, Clementina. ¿Y la vas a castrar? Voy a tratar de que no. Ah, ok. No, 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 porque se le puede hacer veridas, ¿viste? Prefiero, prefiero tratar de evitarlo. Y aparte no es que, primero, no ensucia, no genera nada. Ah, nada. Nada, no, no es como... ¿En silencio? Nada. Sí, por ahí en el carácter está un poco más sensible, más desobediente. Uy, no te puedo creer, Clementina, sos de las nuestras. ¿Y vos sabés cuándo está indispuesta? Cuando, en realidad, te das cuenta porque la vulva se le hincha un poquito. Y el carácter. Pero me doy cuenta primero por el carácter. Ay, mi amor. Después relojé a ver qué pasó y confirmo. Y te dijeron que quizás es por una molestia, viste, que nos duelen los ovarios. No por dolor, sino por... Hormonal. Igual que nosotras. A ver, chicas. Ay, no, no, me muero, me muero, me muero. Bueno, te mandan muchos besos, te dicen felicitaciones por adoptarla. Ay, no, no, te dicen que no, de todo. Están re felices en la comunidad. Gracias, sí, ya sabemos que es un bebé. Es un bebé, no, no. La verdad es que... Pero bien, aparte, fíjate lo que es. No, es hermosa. Es hermosa. Y darle la oportunidad de que no termine mal, básicamente. Totalmente, viste, porque si no terminan en cualquier lado. Sí, y de hecho, a ver, yo las hago pasear y muchas veces escuchás barbaridades, ¿eh? Sí, sí, me imagino. O sea, que la estás preparando para el 31, bueno, ese tipo de comentarios, lo que te puedas imaginar, entonces... Nada suma. Nada suma. Te terminas mejorando como persona, porque terminás mejorando vos tu resiliencia y tu capacidad de no respuesta a las agresiones. O sea, te terminas mejorando indirectamente, porque te das cuenta un poco como lo que piensa el otro que no se lo puede aguantar. Y otra cosa maravillosa, esto sí que pasa, es que ves al tipo más duro que va por la calle y la ve y se le cambia la cara. Es que eso es lo que... es el impacto que hay que... Es impresionante, es impresionante. Que el tipo lo ves que viene, viste, en cualquiera, enroscado con su laburo, lo ves que viene reservado, mira, sí. Y después una sonrisa que por ahí te das cuenta que no se le esperaba. Total, claro. Entonces, está buenísimo. No, no, es que es algo que es, digamos, es como que es raro, obviamente. Sí, sí. Y está bueno generar ese impacto para que, bueno, para generar conciencia. Tal cual. Y esto que estás diciendo que no es para cualquiera está buenísimo, porque están todos, quiero una, quiero una. Pero la verdad que, claro, no es para cualquiera. Tenés que tener mucho tiempo. A mí cuando me dicen, ¿de dónde la sacaste? Pásame. Le digo, no, llamame. Claro. Que te cuento. Dentro de una semana llamame. Cuando se te va, sacé la espuma y te cuento todo lo malo. Después si seguís con ella, bueno, es tu decisión. Pero trato siempre de ser muy realista. De contarte todo lo negativo que tiene. Lo bueno ya se nota. Sí, lo bueno. Che, ¿y es celosa con tu novia? Es celosa en general. Es celosa en general, digamos, con cualquier persona que entra a mi casa. Es como que, sobre todo en el territorio cocina. Con la comida. ¿Qué come? Come frutas, come verduras, come legumbres, todo lo que. Ella es vegana, 100%. Es vegana, no, me quiero morir. No, no, no. Sí, nunca probó algo que no sea, salvo, no sé, por ahí un poquito de leche que le gusta, pero lo que es alimento, no hay alimento balanceado. No, yo pensé que había de esa. No, no puede ser que les den, yo rescaté dos y le daba de... Sí, comida para Conexco, pero le hace mal porque tiene mucha grasa. Ah. No sé de eso. A ver, ellos son re contra un miniburón. Lo que le pongas adelante se lo va a comer. Se lo van a comer. Pero le hace mal. Esa está fit. ¿Y cuántos kilos? Porque claro, vos cómo compras la comida, la verdulería, ¿no? Sí. Ah, sí, la en Mercado Central, me imagino, con los cajones. Sí, igual ella come el 5% de su peso por día, o sea, un kilo y medio. Ah, ok. No es tanto. Y después tiene como ahí todos los fans verduleros de la zona que... Que le dan. Todo. Oh, y su comida favorita que es tipo manzana, zanahoria, porque recién la vi con una manzanita. Sí, lo dulce la puede. Ay, no te puedo creer. No, 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 parece que entiende aparte. No, aparte tiene una serie de ruidos que yo ya los tengo identificados. Que sabés cuando es de cariño, que cuando sabés que cuando está enojada. Exacto. Hasta acá no va. Cuando está relajada. Todo. Y ahora que ese sonido que... Ahora está recalcada. Ahora... Sé que están hablando de mí. Sí, no, 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 obvio. Y le molestan, por ejemplo, los sonidos fuertes, la música, los gritos. La moto que pasa fuerte. Claro. Si se dispara la alarma de casa. Ese tipo de cosas, bueno, tiene el oído y el olfato muy desarrollado. Ah. Entonces es como que todo lo percibe mucho más. Guau. ¿Y cómo? ¿Sabés de qué color ve? Sé que ve los amarillos, los ve. Porque de hecho en los cordones ahí es mucho más fácil educarla para que se frene antes de cruzar. Y por eso digo, no hay mucha, mucha información. No hay mucha. No, el perro está mucho más estudiado. Viste que afuera hay muchos de ellos. O sea que es como que es más tendencia de tener. Quizás buscar información. Sí. Ví a uno en las redes sociales que armaba un rompecabezas. No. Son brillantes. Es impresionante. Con la boca agarraba y cada pieza y la ponía en el rompecabezas. Sí, sí, sí. Increíble. Son increíbles. Son increíbles. O sea, creo que son hasta más inteligentes que los perros. Sí, tiene... Aparte, inmediatamente se adaptan a cualquier cambio que haya en tu casa. O detectan rápido algo que se modificó y van a chusmear, viste, a ver qué pasó acá. Es friolenta. Es friolenta. Y otra cosa que tiene es que detecta muy rápido tu estado de ánimo. Entonces te acompaña, digamos, si estás medio bajón, te adapta. Y si estás enojado, raja. O sea, es como que es muy perceptiva. No, es increíble. La verdad que es increíble. ¿Y los chicos? ¿Con los chicos qué reacciones? ¿Los chicos se mueren cuando la vemos? Sí, para los chicos, o sea, muchos chicos te lo cruzás que en la ciudad nunca vieron un chanchito. Entonces poder verlo y que es un animal, digamos, también es un buen primer approach. Sí, para mí sí. Es súper, súper. Qué genial, qué genial. ¿Y vos qué sentís con todo este impacto? Porque, bueno, obviamente te vi y te vimos en otros medios de comunicación y demás. ¿Qué se siente? ¿Te lo imaginabas tanta repercusión? No, no, a ver. Esa, la verdad que no me lo vi venir. Pero es como que, a ver, yo por mi laburo y por mi estilo de vida, es como que siempre estoy muy expuesto. Entonces, o sea, yo lo tomo como muy natural. Convivo muy bien con ese tipo de cosas. Pero no me lo esperaba por ella, digamos. ¿Y te cruzás a veces en Palermo con otros cerditos que también tengan o no? No, no. No, hay un grupo, debe de haber unos 50 más o menos en toda Argentina. Sé que hay un grupo de WhatsApp, yo no estoy en el grupo. Pero después se ponen ahí. Hay algunas personas que tienen lugares que hacen la guardería y le ponen mucho cariño. Y, digamos, cuando la gente los abandona, los toma para cuidar. ¿Y dónde los abandonan? No, mirá, muchas veces hablan con el que se los vendió y le dicen, te lo devuelvo, el bicho ya empieza sin quilo. Entonces, la verdad que es terrible. Porque tenés a los chicos que se encariñaron, el animal que sufre. Nada, es súper injusto. Sí, aparte capaz que no pega onda con la nueva familia, porque como son especiales, tampoco es capaz que te va a recibir como un perro que quizás se acostumbra más. Sí, tal cual. Entonces, también es como complicado adoptar un cerdito grande, ¿no? Sí, y también ver a quién, digamos, en el hipotético caso se lo tenés que dar a alguien, a quién se lo das y con qué fines lo quiere. Es lo que pasa siempre. Es lo que pasa siempre. Yo rescaté una que, bueno, pesa 500 kilos, gracias a Dios, ya está en un santuario. Y horrible, porque es una familia con muy bajos recursos y la tenían para la hija. Y nada, dormía con la hija, me llegó toda la info. Y después la pusieron en un terreno de al lado de la casa de la familia, en un basural horrible. Después, au, si lo tenemos para mostrárselo, genial. Y la vendían. O sea, el padre que le dio la cerdita a la hija, no era una mini pique, o sea, cerdita grande, en ese momento era más chiquita. 30 kilos, la hemos rescatado, hemos tenido 30 kilos. Y se la sacó a la hija para ponerla en venta. No, no es tremenda. O sea, Facebook, ¿viste? Que ponen a los animales. Sí, sí, fue un auto, sí. Sí. Y la verdad que las chicas que la fueron a buscar, decían, no, bueno, lo que pasa, a mí me gustaría que vaya una familia, qué sé yo, pero bueno, todo no se puede, yo necesito la plata. La hija llorando, nueve años. Pues, sí, pero qué mensaje le estás dando a tu hija, ¿no? Totalmente. De última está mal, pero de última no la incorpores como parte de la familia para después venderla para que termine en el plato de la gente. Es como muy fuerte, es muy fuerte el mensaje. Un mensaje horrible. Es un mensaje horrible. Sí. La verdad que sí, pero bueno, gracias a Dios conseguimos la banda de Sarita, que es un refugio que tiene un montón, bueno, un montón no sé, tendrá como seis más o menos. Sí. Y sí, son gigantes. Pero están en salvo. Está súper bien, Sarita. Hasta le pusimos Sarita, igual que la dueña del refugio. Y está súper bien, o sea, con su manada libre, porque es muy difícil. ¿Quién te la va a recibir? No, no, es que por más que quieras no podés. No. Y cuando se hacen los allanamientos, quizás en estos lugares, que también son recontra clandestinos y demás, a veces tenés allanamientos de 30, de 60 cerditos gigantes y no tenés dónde ponerlos, porque es casi imposible. Aparte también mantenerlos, ¿no? Porque no es una mascota el que es gigante. Ya lo criaron, para que termine ya sabemos dónde. Entonces como que después se complica. Entonces es todo un tema, la verdad, que es una especie, lamentablemente, muy sufrida. Totalmente. Muy sufrida, muy sufrida. Y de hecho, notás muchas actitudes de presa. Así como que. Y digamos, gestos que vos por ahí tenés así repentinos y que reacciona como si alguien lo fuera a atacar y no es el caso. Es como que lo tienen, viste, de generaciones y generaciones y generaciones de haber sido presa. Totalmente. Y reaccionan de esa manera. Lo tiene, claro, lo tiene súper incorporado porque tiene miedo que, no, 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 qué feo por vivir así, ¿no? Estar todo el tiempo en alerta por tener miedo de que te vayan a hacer algo. Exacto. ¿Y le cortás las uñas y las limos? ¿Cómo es? No, no, no. Es así. No, 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 no le hace falta. A ver, me le corto la verdura, la fruta, la tengo como un bebé, pero... Ay, me muero. No, 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 está bien. Es que, a ver, si la tenés, la tenés que tener. Sí, la tenés que tener. ¿Y toma mucha agua? Toma agua. A veces en verano hay que inducirla un poquito a que tome. Le tiro un poquito de avena o algo, o le mezcló un poquito de, no sé, de jugo de una mandarina o algo para que tome. Porque si no, es como que se cuelga y se olvida. Ay, mi amor, no, no, me muero. Y con el tema de, viste, que es como que siempre se las ven que están en un charquito con barro ahí. Es como un spa, ¿no? No, no, es tremendo. Ah, ¿le encanta? Les encanta. Y sobre todo, si cambiaste la sábana hace poco. No. Porque va y se te suena la cama. No, me muero. Es como que detecta. Cuando más limpia está la sábana, más le gusta el barro. No, no, me muero. Y vos tenés ahí un lugar que le... Ah. Sí, sí, sí. Yo tengo un jardín. Sí. Donde ella tiene su chiquero. Ah. Va, se revuelca ahí. Sí, digamos, en verano permanentemente está mojado. Y nada, está ahí. Y busca, viste, aparte alterna muy bien los momentos de sombra con los de sol. Si bien tiene que tener, por ejemplo, la nariz en los hijos siempre con protector. Ah, me muero. Sí, no, no. No, no. Pantalla. No, 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 no es fácil. Es todo una diva ella. Es una diva. No te puede protector solar le poner. Sí, no, pero es que hay que ponerle porque... Claro. No, digamos, tiene, ves como que el pelo no lo tiene cubierto todo el cuerpo. Entonces, si no, se le lastima. Oh, me muero. Y le encanta, pero porque es un placer para ella estar en el lodo o porque ella es la especie que lo necesitan por algo. Regulan la temperatura. Ah, regulan la temperatura, claro. Ok, o sea que vos agarrás una manguera y le haces todo como un charquito ahí para que ella se... Se regula y pasa horas. Ah, no te lo puedo entender. Ah, mirá ahí. Ahí está, mirá. Ah. Sí, esa es su actitud. No, no, me muero. La gorda. Y después, ¿qué haces para la bañaza? O sea, ¿de ahí sale directamente a la ducha o cómo haces para tu casa? Al rato se seca, se sacude, se tira el pasto. Yo la trato de bañar, la verdad, lo menos posible para que, digamos, no alterarle su pH ni nada. Claro. Ay, esa colita, estamos hablando de vos, obvio. Ay, no, no, no. Claro, le encanta. Mirá, por la... Bueno, pero por la temperatura, claro. Claro. Y si las tienen en un departamento, como yo vi cerditas que estaban en el departamento. No, sí, demasiado asfalto y... Aparte, ellos necesitan un mínimo de metros cuadrados. Es como tener un pajarito en una jaulita. Ay, no, no. Claro. Necesitan barro, necesitan osar, necesitan semillita, bichito. Me preguntan si le agarra dermatitis. En el caso de ella, no. La verdad que nunca tuvo problemas. Pero bueno, requieren cuidados en la piel. Ay, mi amor. No se preocupen que ella se queja, como nos explicó, por diferentes emociones. Sí, sí, aparte que está incómoda. Si querés, dejá. No, dejá, bajala, si querés. Yo le traje una camita. Sí, dejá la libre, total. ¿Debo bajar? Sí, pero no va a entrar. Me quedó chica. Cusquito le vamos a tener que mandar otra más grande. Vení, Clemen. Mi amor, yo te lo dejo acá. ¿Y es de acostarse? No. Bueno, dejá la libre, que haga lo que quiera. Ay, no, me quedé acá una... X, X, ya pensé. Claro, no. Era más grande. Mi vida. Mi amor. No, dejá la suelta que no pasa nada. Sí, 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 que sea la reina, por favor. No, 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 no sé si la ven en el estudio. Ay, ahí con el zapatito. No, no, es gente, les digo que la ven y... No, es una... No, no llega a la cámara, no. No, es hermosa, es hermosa, es un sueño. Es algo... Y ella sabe que es hermosa. Sabe. Es re agrandada, total. Re agrandada. Ay, no, no, no. Me muero. Ay. No, no, Pati, corte aparte. Sí, mal. No, 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 me muero de gente, por Dios. Esa chusma y tiene, claro, tiene un olfato muy desarrollado como los perros. Ay, no, no, no. Después otra cosa que le gusta mucho es que la acaricien con tipo con la uña a contra pelo. Ah, claro. Eso la relaja. Ay, ahí está en la cámara, la chanchu. Ay, collita hermosa. ¿Ves que se le pararon todos los pelos de acá de la nuca? Sí. Eso significa que le gustó, digamos, donde le tocaba. Ah, que le gustó. Sí. Ay, claro, mimosa, mimosa. Sí, mamá. No, no, es... Es tu hija. Sí, tal cual, tal cual. Es tu hija. Y sí, porque cuando uno los adopta... A ver, pasan... Ahí está haciendo pis. Ah, muy bien. Vamos a llamar al de limpieza, que el agordito está haciendo pichín. Ay, hasta es linda cuando hace pis, por favor. Hace pichín como un perrito. Sí. Mi amor. No, no. Clemen. Ni bola, olvídate. No, no. Vení. Ah, ahí chicas están tapando la cámara. Sentense, la diga. ¿Qué queremos ver? Ahí está. Mi vida. No, bueno, cuando ahora hizo pichín, así que vamos a llamar al de limpieza para que haga... Para que pase el trapí. Ay, muy... No, no. Y claro, papá, quería hacer pis, decíle. Por favor. No, 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 no. Mirá esos dientes. ¿Cuántos dientes tiene? No, me mataste. No, me mata. Son un montón. Sí, tiene un montón. Se le notan más los de acá abajo. Sí. Y después, bueno, tiene dos colmillitos. Los chanchos grandes lo tienen más desarrollado. Claro. Son súper filoso y después por ahí gira la cabeza y te raspa. Claro, quiere que le des algo. Me parece que te está pidiendo. Sí, sí. No tenemos nada. Es que escucha ruidos de cocina. Claro, escucha ruidos de cocina y quiere morfar. Claro, claro, por favor. Ay, mi veneno, me muero, me muero, me muero. Comunidad, ¿les gustó la sorpresa? La sorpresa que le trajimos para concientizar que son súper inteligentes, que no es para cualquiera, por supuesto. Y yo creo que si tenés un campo, una casa, es genial. Viven 15 años, de 15 a 35 años más o menos, ¿no, Mau? Sí, tal cual, sí. Sí, sí, sí. Es súper importante, son muy delicados, pero, digamos, bien cuidados viven esos años. Oh, yo quiero uno. No, no voy a tener igual, no se preocupen, no, porque yo ya es como que... Tenés la cuota cubierta. Sí, y aparte es como decís vos, viste, hay que estar... Vos capaz que estás mucho en tu casa y sos bárbaro. Sí. Viste, yo ya sí, tengo gente que me ayuda, obvio, pero ya si le llevo una cerdita, creo que no sé. No, se complica. Y nada, igual, gracias a Dios, es como que, bueno, a todos les gustan los animales, pero bueno. Bueno, vamos ahora a sumar a un invitado que tenemos, a Juani. Vos me dijiste, se lleva bien, ¿no? Sí. ¿Con los perritos? Sí, sí. Bueno. Tenemos a Juani que él hace tejidos, pero espectacular, ahí lo vemos a Juani, y vino con su perrito. Y, ay, me muero, o sea, no, me muero, por favor. Ay, tomame la cámara. Vane, si querés un poquitito para que la vean ahí. La chanchu se acostó. No, 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 me muero. No, no, yo me quiero tirar arriba de ella. Ay, Dios, esa buzarda que tenés. No, es increíble. Se relajó. ¿Y sueña, che? ¿Vos decís que sueña? No sabemos. Sí, sí, porque se sobresalta. Ah. Sí, cada tanto se sobresalta y... Ay, no, qué linda. No, no, no. Ah, genial. Mi vida. Ay, ahí tenemos nuestro invitado de lujo. Si querés pasar por acá, mi amor, Juani con su perrito. Gracias por esperarnos. Hola.